Una de las personas que denuncian haber sido estafadas, presuntamente una estafa de becas. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente, señora? Beca para CIPRE, diciendo primero, después beca para CIPRE, diciendo 260 y depositado. Y después ganó buena nota a tu hijita y beca 18 ha obtenido, depositame 700 diciendo, señorita. Después ya también para sacar de OJEL, tu certificado de estudio 200, diciendo por eso y depositado, prestando de acá. ¿Quién ha hecho esta presunta estafa? ¿Quién? El señor Roberto José Alvarado, Rodríguez Alvarado. ¿Y quién es el señor? Un profesor de mi hija, era en colegio NASA, señorita. ¿Cuántas madres o padres de familia se han visto afectados con este docente? La verdad, acá estamos plantando, somos tres, pero hay cuatro, pero el otro no está acá en el viaje. Hay más también de su barrio, del profesor Roberto, señorita. En total, ¿cuánto dinero ustedes han depositado? Porque vemos acá una cuenta. Yo, señorita, he depositado 1.160 con 70 céntimos, acá tengo voucher. Este es el número de cuenta que ustedes han depositado. Y la conversación que tenías por el WhatsApp. WhatsApp, ya mi hija. Acá vemos el voucher, han tomado una copia para que ustedes puedan tener alguna idea, ¿no? De lo que ha pasado con los padres de familia que han sido estafados. Este es el depósito de cuánto, 500 soles, ¿no? ¿Con quién hablaba frecuentemente? Más que a mi hijita le llamaba señorita y como es mi esposo, es con latino, está a los dos manos, mérale. Por eso yo, como yo no tengo plata, yo me confiaba. ¿El colegio NASA es estatal o particular? Particular, señorita, yo trabajaba en cocina y yo me he hecho estudiar con mi edad y a mi anillo. ¿Cómo así te ha contactado este profesor? El profesor era nuestro profesor de matemática y en ahí iba al colegio y nos ofreció, varias veces nos insistía, nos insistía en dar nuestro número de celular y le dimos al profesor y en ahí es cuando llamó y nos dijo así, o sea, nos convenció, nos mostró papeles y todo y por eso le creímos y se ofrecía de patrino. ¿Se hizo pata de usted? Como aquí dice, ganó la confianza de usted. Sí, se ganó la confianza de todos mis compañeros y por eso caímos en él. ¿Pero a cuántos de tus compañeros les dijo que van a obtener una beca 18 si es que le dan dinero? Primero dijo a cuatro y después nos incrementó a dos, pero solamente cuatro depositamos. Más o menos estaríamos hablando de una suma de cuatro mil, tres mil, ¿de cuánto estaríamos hablando? Dos mil quinientos a tres mil. ¿Qué carrera querías estudiar? Ingeniería ambiental. ¿En qué universidad querías estudiar? En la continental. ¿Él en algún momento, este docente, les dijo en qué universidades ustedes iban a estudiar? Sí, este me dijo, escoge la universidad para inscribirte ya que tienes la beca. ¿Ah, sí? ¿Te aseguró que tenías ya la beca? Sí, me aseguró.